Menuda jeta de Miguel Ángel Osorio Chong, estos políticos son de un cínico, es que son vergonzosos de verdad. Ahora resulta que lo que todos vemos y lo que se señala en todo el mundo, lo que dicen todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que se observamos, no es verdad. Ahora resulta que dice Miguel Ángel Osorio Chong que cual crisis de derechos humanos en México, que no es cierto, que estamos mal. Se presentó Miguel Ángel Osorio Chong a comparecer allí en la Secretaría de, perdón, en el Congreso y dijo que aunque se reconocen las circunstancias y dificultades que enfrenta el país en el área de derechos humanos, pero ante expresiones que han venido a señalar en nuestro país que hay un problema generalizado de derechos humanos, por supuesto que no estamos de acuerdo. Así lo dijo allá en la Cámara de Diputados. Hay quienes han abusado de su responsabilidad, pero la gran mayoría de nuestras instituciones federales de seguridad están apegadas a derecho y son héroes que trabajan por la seguridad y la vida de todas y todos los mexicanos. Pese a que en el año 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe en el que se afirma que la violencia en gran parte del país está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares en las áreas con mayor presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad. Pero además, organizaciones como Human Rights Watch que asegura en su informe 2016 que durante el gobierno de Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones y graves casos de violaciones de derechos humanos de una forma reiterada, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura en el contexto de acciones contra el crimen organizado y que se han logrado muy pocos avances en castigar a los responsables por abusos recientes, menos aún en abusos cometidos por soldados y policías federales y policías estatales desde que el enano genocida inició la guerra contra el narcotráfico. Osorio Chong dijo que cuando inició la presente administración encontró un registro muy desordenado y no actualizado que mezclaba personas no localizadas con desapariciones forzadas y mencionó que en Estados Unidos se reportan al año 86 mil personas no localizadas pero tienen protocolos para su búsqueda y para encontrarlas. Lo que tenemos que hacer en México es exactamente lo mismo. Al responder a las preguntas de los diputados de las ocho fracciones parlamentarias dio a conocer que desde 2008 se han ejercido 21 mil millones de pesos para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. De esos recursos el 89% se han gastado en los cuatro años que lleva la actual administración federal. ¿Qué encontramos ya? Se preguntaba. De 185 días que duraba un proceso alternativo en este nuevo modelo hoy dura 30 días. De 15 mil pesos que se gastaba o invertía una persona para hacer llegar la justicia. Ahora son solo mil 500 pesos comentó. De verdad que estos güeyes viven en una realidad paralela viven en otro mundo. De verdad no hay una crisis de derechos humanos en México. De verdad todas las instituciones como dice él están plagadas de héroes y entonces por qué vemos que aparecen en cada uno de los o no en cada uno pero en la mayoría en muchísimos casos implicadas la sedena, la marina, policía federal, policías estatales, la propia PGR. ¿Por qué aparecen? Nosotros estamos fantaseando, alucinamos o él es un mentiroso. Así de claro, ¿no? ¿Quién miente? Él o todos los demás o todos nosotros. ¿Quién miente? ¿Quién miente? Él o todos los otros. ¿Quién miente? Él o todos los otros. ¿Quién miente? Él o todos los políticos. ¿Quién miente? Él o el